...el capítulo de hoy de Marilicio Mujercita. A él no le importa. De lo mejor, ¿cómo podía ser? De verdad, cómo es la vida. Una se pasa la mitad de su vida soñando con el hombre de sus sueños. Ese hombre. Y la otra mitad viviendo con el hombre de sus pesadillas. ¡Mujercita! ¿Qué? ¡Nuestra suerte ha cambiado! ¡Ay, sí! ¡Ha entrado una personita a comprar algo en el colmado! ¡Por fin un cliente! ¡No, no! He echado un boleto por un sorteo y nos ha tocado. ¡Ay, nos ha tocado! ¡Ya lo estoy viendo! Un viaje a las Bahamas o un helicóptero con la caravana y nos vamos de viaje. ¡No! Mucho más interesante. ¡Un empaste! ¡Ay, qué asco! ¿Un empaste? Sí, pero no un empaste cualquiera. Un empaste para dos personas. Con todos los gastos pagados. Ya, pero sí, me le da gracias porque, bravo, yo no he visto nunca en mi vida a una persona que, no sé, pues que le haga más ilusión ir al dentista, porque yo no lo conozco. ¿Dónde ha comprado los boletos? A ver, ¿dónde ha ido? ¿A la casa esta de los niños descariados? En un periódico, el Financial Times. ¿Y eso qué es lo que es? Un periódico en inglés con un montón de fotos. Ah, si tiene fotos ya lo entiendo, ya. ¿Y entonces qué? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Pues un turista se lo ha dejado esta mañana, el periódico en el colmado, y yo he visto el boletito abajo, lo he recortado, lo he mandado a Londres, y me ha tocado y me han llamado de la misma mañana. ¡Ay, eso ya! Ajá, bueno, pues sigo, ya le digo, sigo sin ver... El dentista es de Nueva York, Estados Unidos. Ya, ¿y? Y nos paga el viaje a Estados Unidos para ir al dentista en Nueva York con todos los gastos pagados y una semana en el mejor hotel, con jacuzzi, spa, servicio de limusina, todo incluido. ¡Ay, ya le estoy viendo la gracia a este viaje del empaste! Porque me imagina usted y yo en Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Es, la ciudad que nunca ronca. ¡Ay, qué tonto! Ya le ha quitado todo el glamour. No duerme nada. Bueno, pero ¿y entonces? Venga, ¿a qué vamos? ¿A lo que vamos? ¿Entonces qué pasa? ¿Cuándo nos vamos? Nos han dicho que iban a enviar a un guía lo más rápido posible para explicarnos en qué costa el viaje. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya está aquí rápido! ¡Es poco el Dice of the Times! ¡Entra, hijo mío! ¡Entra! A ver. ¡Hello, hello! ¡My tailor is rich! Señora, por favor, por favor. ¡Ah, que sabe inglés! Digo, español. ¡Qué arte! No, 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 yo no sé hablar español. Lo que pasa es que hablo el inglés tan bien, tan bien, que se me entiende perfectamente. ¡Ay, estupendo! ¡Muy bien! Oiga, pero ¿y entonces nosotros? Porque nosotros no hablamos nada de inglés. ¿Cómo no se entiende? Yo no sé hablar español, pero algo entiendo. ¡Ah! ¡Ah, muy bien! Bueno, no entiendo nada, pero... ¡Siéntese, siéntese! ¿Quieres sientarse? ¡Siéntese, siéntese! Las 6 menos 10. Muchas gracias. Este no tiene ni idea de español, muercita. ¿Le gustan las papayas? Pensé que no me lo iba a pedir. Nunca vengo cansadísimo de fuera de todo el día a estar de pie. Bueno, antes de entregarles los billetes, debo comprobar si cada uno de ustedes tiene una caries. ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Es una otra fraude! ¡Espera, espera! ¡No! ¡No tenemos caries! ¡No! ¡Ay! ¡El diente es duro! No, no tenemos caries. No nos sobra, ¿no? No, no hay caries. Pues sin caries no hay premio. ¿Y entonces el premio caduca? Señora, no la consiento que hable así de mi mujer. Eso es, eso es, que no tiene ni idea de español. Que su mujer es una foca. ¡Ah! Eso ya es otra cosa, perdóneme, ha sido un malentendido del idioma. ¡Hombre, del idioma, del idioma! ¡No, ni idea! ¡Píntale! Muy bien, bueno, pues que... Entonces, ¿qué? Venga, sí. De nada que... ¿Sí? Dígame. Entonces tenemos una semana, ¿no? Entonces, una cosa, tenemos nosotros una semanita, maridito, para atiborrarnos a dulces, porque si no tenemos la caries... No, 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 no. Lo que ella se refiere es que el impotente, nefasto, trasnochador es usted. Es usted. Eso lo cambia todo, perdonen por el malentendido. Muy bien, bueno, pues... Esa puede ser la solución, si no tiene usted ninguna pregunta. Pues sí, 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 sí. ¿Quiere usted papaya? ¿Qué es decir? ¿Se quiere sentar? Mujercita, ya me encargo. Ay, sí, hágalo, hago usted, porque es que la tercera que no me entiende a estar acá. ¡Que su mujer se acuesta con el cartero! ¡Eso! Yo también estoy muy contento y les deseo que tengan ustedes mucha suerte. ¡Ah! Bueno, mujercita, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos una carie? No, 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 yo no, porque con el problema que tengo con los idiomas, pues igual en vez de estar sentado en la silla del dentista, terminamos en la silla eléctrica y en los est exhaustos... ¡Poco como poco! ¡Ay, qué mala suerte te debo! ¡Gracias!